Este 8 de marzo, huelga general, las mujeres saldremos a la calle a reivindicar nuestros derechos, a denunciar todas las discriminaciones, las desigualdades que sufrimos en esta sociedad patriarcal. Necesitamos una sociedad feminista. Este 8 de marzo va a ser el día. La calle es nuestra otra vez, el silencio y el coraje. Hoy paramos porque hay mucho que tejer y esta huelga es imparable.